no no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy estamos aquí, te queremos cantar, el niño quiere estar en paz. Canta conmigo, cantar, y no quiero estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Soy la chifra de amor, siempre de amor. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Ven aquí, caminata, el niño quiere estar en paz. Todos.